Hoy día vi un simulacro de cómputo, mañana, hasta el día 30 son pruebas finales, pruebas de esfuerzo, de todos los equipos, técnicos, servidores, se hacen las simulaciones todavía, y el día domingo, que es el día 2, el día de la jornada, la puesta a cero, la puesta a cero en real, es a partir de las media de la mañana. Ahí se invita al personal del fiscalizador técnico, del jurado electoral especial, a los representantes de las organizaciones políticas, para que en sí, en función de más que todas las competencias, puedan visualizar la puesta a cero, porque es un requisito fundamental más que todo dentro de la normativa y la ley. Exactamente siete días, una semana, o sea, el próximo domingo, son las elecciones regionales y municipales. El próximo lunes nosotros amaneceremos con dos mil aproximadamente autoridades electas, y por ello queremos conocer a una semana cómo está el trabajo de la oficina descentralizada de procesos electorales con sede aquí en la provincia de Guaura, para conocer mayores detalles, para profundizar con respecto a algunas disposiciones, porque hay muchas interrogantes de los ciudadanos, inclusive que nos hacen a diario en los programas locales que tenemos, y seguramente que para usted también le va a ser de mucha utilidad, amigo oyente y televidente. Está en línea don Edgar Albán Inga, jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás, señor periodista? Muy buenas tardes, y a todos los oyentes del radio Exitosa. Exitosa. ¿Cómo estamos a una semana? El trabajo realizado de la ODP Guaura con respecto a este proceso electoral. Mire, hoy día se ha llevado dos actividades importantísimas dentro de lo que es la organización de una elección en esta jurisdicción. Guaura, como oficina descentralizada, comprende cuatro provincias, Cajatango, Barranca, Guaura y Ollón. Hoy día ha habido dos actividades a nivel de las cuatro provincias. La jornada de capacitación, la segunda jornada de capacitación a miembros de mesa. En 28 distritos que conforman la jurisdicción de la ODP y 10 centros poblados. La capacitación a los miembros de mesa respecto a sus funciones y al aspecto técnico, las competencias y habilidades que ellos tienen que tener para el día de la jornada del día 2 de octubre. Así mismo, otra actividad importantísima que se ha desarrollado ha sido el simulacro de cómputo con presencia del personal del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso del Jurado Electoral Especial de Guaura. Este es un simulacro que se simula en una elección, un procesamiento de actas que tiene un aspecto técnico de procesadas y que obviamente son fiscalizadas técnicamente por miembros y personal del Jurado Electoral Especial de Guaura. A efecto de que ese mismo día, el día de la jornada, esto esté bien técnicamente y logísticamente para el procesamiento de la información. Sí, se ha logrado ya contar con el número adecuado de todos los miembros de mesa a nivel de todas las mesas de votación en la jurisdicción de la ODP Guaura y a propósito quisiéramos que nos responda también cuántos locales de votación está bajo su jurisdicción y los números de mesa y el número de electores que van a ir este domingo a nivel de la ODP Guaura. Nosotros como ODP tenemos, como le decía, se arregla en cuatro provincias, veintiocho distritos, diez centros poblados. ¡Exitosa! En todo lo que es Guaura son 141 locales de votación y en todo son 1.073 mesas de sufragio que dan una totalidad de 315.934 electores que van a sufragar en toda la jurisdicción de la ODP de Guaura. Perfecto. Si todo está avanzado, ¿cuándo se pone el sistema de cómputo a cero para ya comenzar a lo que es? A los días previos, por supuesto, son los momentos previos de la elección. ¿Cómo le dio? Hoy día vi un simulacro de cómputo, mañana hasta el día 30 son pruebas finales, pruebas de esfuerzo de todos los equipos, técnicos, servidores. Entonces, se hace una simulación esta vía y el día domingo, que es el día 2, el día de la jornada, la puesta a cero, la puesta a cero en real, es a partir de las media de la mañana. Ahí se invita al personal, el fiscalizador técnico del jurado electoral especial, a los representantes de las organizaciones políticas, para que en sí, en función de más que todas las competencias, puedan visualizar la puesta a cero. Porque es un requisito fundamental, más que todo dentro de la normativa y de la ley. Si bien es cierto, se han capacitado los miembros de mesa, don Edgar Albán Inga, se ha capacitado, pero se corre el riesgo de que no acudan este domingo. ¿Cuáles son las sanciones? Es bueno recordarlo, y ¿qué es lo que se debe hacer en ese momento si no va el miembro de mesa titular? Mire, en sí, ahorita en la entrada de credenciales, nuestra ODP está abordando cerca del 63%, en la entrada de credenciales. Nosotros tenemos una meta institucional del 73% aproximadamente, estamos en el camino de poder lograrlo en los siguientes días. Sin embargo, en realidad hay, como usted dice, hay situaciones que en realidad no se presentarían, ¿no? Por ejemplo, que el miembro de mesa no asiste el día de la jornada de instalación de mesa. El personal de la ODP está capacitado para brindar asistencia técnica en el acto a todos los miembros de mesa o a las personas que conforman una mesa de sufragio. Una mesa de sufragio lo conforman seis personas, seis miembros, y a todos en realidad se les tiene que traer sus credenciales. Sin embargo, obviamente, hay personas que llegan a instalar y hay otras que por algunas razones no lo hacen. En ese sentido, una de las formas que siempre ODP estila es la asistencia técnica de inmediato respecto a ahí una guía del miembro de mesa, en la que el miembro de mesa obviamente tenía que saber más que todas sus funciones en ese instante. Todos se capacitan, pero sin embargo, al momento de conformar la máquina puede suceder algo que no sería pensado, ¿no? Como le digo, el miembro, el personal de la ODP está capacitado para brindar asistencia técnica en un miembro de mesa o inexistente, sí, correcto. El miembro de mesa que conforma o que en realidad, que por primera vez se puede instalar en una mesa, también técnicamente se le asesora para que puedan desarrollar sus funciones con mucha naturalidad y obviamente normalidad. Recuerden que en realidad el miembro de mesa lo conforman tres personas, ¿no? Tres ciudadanos y obviamente hay ciudadanos que son capacitados y obviamente que hay otros que no. Cuando en realidad un ciudadano está capacitado, en realidad hay muchas posibilidades para desarrollar sus funciones. Aquellos que no, cuando en realidad una mesa por alguna razón no se instala, sí técnicamente nosotros que darle capacitación en el sistema de forma inmediata para que la mesa pueda funcionar con normalidad y fluidez como las otras también. Perfecto. Respecto, don Edgar Alván Inga, dos con dieciséis minutos. Finalmente, finalmente quisiéramos conocer, porque hay muchas preguntas, ¿qué pasa si se le pierde el DNI a la persona o ya tienen perdido los DNIs? Obviamente, ¿qué usted nos puede decir? Porque suele en aquel momento de que van a la votación, de repente por ahí el DNI se les extravia. Hola, por favor. Sí, mire, hay una cuestión fundamental aquí para... El DNI es el único documento que le acredita la identidad de una persona, ¿no? No hay otro documento, no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Es más, la persona que ingresa a un local de votación tiene que ingresar portando su DNI, porque ese es el DNI que le tiene que mostrar al personal de la ONG y a las fuerzas policiales. Y obviamente esa persona, si no tiene DNI, en realidad está impedida de ingresar. No puede votar. Es una persona que es extraño. No podría votar y por consiguiente tampoco estará a su mesa si es miembro de mesa. Cuando exista esta naturaleza, lo que tiene que ser ciudadano, obviamente tiene que informarse con otros entes electorales, como el jurado Nacional de Elecciones, a fin de que pueda poner en consideración su caso y cuáles serían los requisitos para que ellos puedan, no sé, tener la... Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Le agradecemos. Le agradecemos por esta entrevista y por los detalles que nos viene dando con respecto al proceso electoral para este 2 de octubre. Muy amable. Gracias. Gracias, señor Revista. Muy bien, hemos conversado entonces con Edgar Albán. Edgar Albán Inga, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Vamos con más información a esta hora y justamente ya se está saliendo, ya estamos saliendo de la elección o estamos terminando la gestión de ahora electoral, perdón, la gestión edil, o todas las gestiones edil, provincial, regional. Entonces, nosotros hemos salido para conocer cuál es la percepción de cómo se está dejando precisamente la gestión edil que está saliendo de Huacho.